Yo no como carne de chivo porque al chivo le suena la piel Yo no como carne de baca porque a la baja le suena la piel Yo no como carne de chivo porque al chivo le suena la piel Yo no como carne de baca porque a la baja le suena la piel Ayer está de mi amigo Bobby y mi mamón me explícanse Y yo no como esta carne de bico porque al chivo le suena la piel Yo no como carne de chivo porque al chivo le suena la piel Yo no pongo carne de vaca, porque la vaca le suena también Yo no pongo el bloque, yo no pongo McDonald's, tampoco yo pongo pizza Yo no pongo la carne de chivo, porque al chivo le suena la piel Yo no pongo carne de chivo, porque el chivo le suena la piel Yo no pongo carne de vaca, porque la vaca le suena la piel Ay, me chivo, me chivo, amor Yo no pongo esa carne de chivo, porque la vaca le suena la piel Y no puedo otra de mis cristalos juning voz vendebe en corriente con un rostro muy alzado convertido en recатar y decreased Un rostro muy grande yo no puedo bailar el chivo por el chivo del suelo de la piel yo no puedo bailar el chivo porque el chivo del suelo de la piel ¡Ay! Yo no como carne de chivo porque a chivo le suena también. Yo no como carne de chivo porque a chivo le suena también. Yo no como carne de chivo porque a chivo le suena también. Yo no como carne de chivo porque a chivo le suena también. Yo no como carne de chivo porque a chivo le suena también. Yo no como carne de chivo porque a chivo le suena también. Música 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 Música